¿Qué tal? ¿Cómo le va el auditorio de consulta? En este espacio nos encontramos nuevamente, ya sabe, su servidor Adolfo Tenagua, que siempre buscamos la manera de acercar personajes importantes a este espacio con la intención de que interactúe con el auditorio, con usted, desde donde nos está sintonizando. Y bueno, la intención es platicar el día de hoy. Tenemos como invitada especial en este espacio de entrevistas a Mariana Jiménez, quien le damos la bienvenida, que por cierto, ella es originaria de la tierra de los quesos allá en Tlaxcum. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, de buen nombre. Muchas gracias a ti por la invitación y es un honor tener la posibilidad de estar platicando contigo y con toda la audiencia que sigue consultando. Oye, Mariana, eres originaria de la tierra de los quesos. Platícanos un poco de ahí. Antes de empezar con esta entrevista nos estabas mencionando que eres incluso adicta, eres consumidora de los quesos. Ah, sí, es lo que les platicaba, que en la casa, en su pobre casa podrá faltar muchas cosas, pero queso es complicado, ¿no? Y traemos afortunadamente ese tema desde pequeños. Mi familia inclusive se ha dedicado a la elaboración del queso. Y pues en Tlaxcum es muy popular y afortunadamente ya una actividad económica muy importante para el municipio y de verdad, de verdad deliciosos, desde el de Tenante, Oaxaca, Panela, hasta las nuevas variedades que ya los artesanos, porque además ya es una acción muy artesanal, porque lo elaboran propiamente ellos, no es un tema a través de máquinas, pero van innovando y creando productos muy interesantes. Así que cuando gusten, visiten Tlaxcum. Yo he tenido la oportunidad de visitar Tlaxcum, una gente muy cálida, muy acogedora, muy amable. Es un orgullo ser de Tlaxcum, un pueblo mágico. Ay, sí, ¿qué te puedo decir, Adolfo? Orgullosamente tlaxcense. Ahí están mis orígenes, ahí está la historia de mi familia. Por parte de mi mamá, por parte de mi papá, son originarios de Santana Chautempan, pero particularmente mi trabajo, mi cariño, mi amor y mi arraigo están en el municipio de Tlaxcum. Pues ya que empezamos a hablar de la parte interna, de la parte personal de Mariana Jiménez, pues queremos conocer, quiero conocer a Mariana Jiménez, quién es, a qué se dedica. Platícanos sobre de ti. Con mucho gusto, Adolfo. Pues mi nombre completo es, me hacían burla en la primaria porque es muy largo, Mariana Guadalupe Jiménez Zamora. Y mis compañeros decían, también. No, 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 sí es un poquito largo el nombre. Oriunda, orgullosamente de Tlaxcum. Y te puedo decir que mi vida, en estos 33 años de vida, he tenido la oportunidad de vivir diversas facetas o de representar diversos roles como madre, esposa, pero también profesionista y empresaria. Fiel creyente de las causas justas y también de la acción social. A mí siempre me gusta generar acciones que vayan en beneficio del bien común. Uno de mis mayores orgullos, Adolfo, es que tenemos una fundación que precisamente se encuentra en el municipio de Tlaxcum. Fundación que lleva trabajando, pues desde el 2014 más o menos. Empezamos muy chicos, tuvimos esta iniciativa. Me apoyaron mucho mis papás, mi abuela, mis tíos, mis amigos. Y actualmente ya el comedor comunitario, que es digamos que el programa principal de la fundación, atiende alrededor de 150, 200 personas todos los días, de lunes a viernes. No, no todos los días, porque sábado y domingo no operamos, pero de lunes a viernes sí con una cuota de recuperación en base al estudio socioeconómico que se les realiza a nuestros comensales. Atendemos a obreros, madres solteras, a adultos mayores. Y la realidad es que en general la puerta está abierta para todo aquel que nos la toque y con mucho cariño, hasta donde tengamos la posibilidad, los apoyamos. ¿Será insistente a qué te dedicas actualmente? ¿Cuál es tu preparación? Soy abogada y me he enfocado realmente durante estos años a crecer este proyecto de la fundación. No ha sido sencillo. Sí lo tenemos todo realmente organizado, protocolizado y demás. Pero también al tema de los negocios, junto con mi esposo y mi familia, creamos un negocio familiar. También andamos por ahí en ese tema. De pronto hacemos alguna pausa por los hijos. Tengo tres hijos. Y a pesar de que tengo 33 años, te platico, fui mamá muy pequeña. Mi hijo tiene 16 años ya. Ya está en la preparatoria, el mayor. Y la más chiquita tiene 7 años. Entonces, pues sí nos dividimos y vivimos estas multifacetas de ama de casa, pero también madre, pero también empresaria, pero también nos gusta estar pendiente de la fundación, pero también de pronto andamos metidas en temas políticos. Entonces, pues sí andamos muy ocupados últimamente. Percibo algo, sácame de la duda. Veo a una Mariana Jiménez muy cercana a los ciudadanos, muy cercana a la gente. Eres muy, conectas muy rápido con la gente. ¿Te gusta platicar con ellos? Hay mucho, lo disfruto mucho, Adolfo. Fíjate que yo creo que mi valor principal es la empatía. Desde muy pequeña me ponía en el lugar de las personas. Y de verdad también me dolía en algunas situaciones que yo veía, ¿no? Mi familia siempre ha estado también muy cercana a algunas poblaciones. Tenemos un ranchito en Agopinalco del Peñón y ahí mi abuela daba catecismo. Entonces bajaban todos los niños, yo convivía con ellos. Y desde ahí mi abuela como que me empezó a inculcar el tema de la acción social. Y lo disfrutaba mucho. Yo después, a través de la política, empecé a caminar más regiones. Y te das cuenta lastimosamente de la situación que viven algunas personas, ¿no? Entonces, pues siempre fui de la idea de podemos generar acciones que puedan ayudar de una u otra manera. Pues aquel que más lo necesita, te repito, en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? No nos quita nada y desde la trinchera que nos encontramos. Es como nace a través de la política, porque en las campañas también tú te das cuenta cómo está la realidad. Es a través de este tipo de movimientos que nos percatamos o que realmente te quitas esa venda en los ojos. Y dices, híjole, ¿no? La realidad a lo mejor no es la que tenemos en casa, ¿no? Que afortunadamente, pues mis papás y mi familia siempre han trabajado muy duro y agraciadamente no hemos sufrido un tema fuerte de necesidades. Pero en calle la situación está complicada, ¿no? Hay que ayudar, ¿no? Hay que ver de qué manera podemos, pues, regresar un poquito de las bendiciones que nosotros tenemos. Y es como nace el tema de la fundación. Entonces, pues, sí tratamos de estar siempre muy cercanos a la gente, de tener esa conectividad. Te soy honesta, el trabajo que tenemos realizado, pues, es en el mismo municipio. Pero, pues, esperemos poco a poco tener otros alcances. ¿Te gusta la política? Te veo como que con esa inquietud de practicar, de ser parte del escenario político. Hay mucho, Adolfo. ¿Para qué te ha servido practicar la política? Mucho. A mí me encanta la política. Mis amigos me hacen burla. A mí me gusta la política. A mi marido me dice también. A mí también me gusta la política. Pero tú naciste en la política, ¿no? Mi familia también se ha dedicado muchos años al tema de la política. He estado participando en diferentes movimientos. Entonces, desde muy pequeña era o ver los toros o hablar de política. Y, pues, te vas involucrando. Pero, pues, me dio una oportunidad. Soy egresada de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y ahí empecé como que a ser mis primeros pininos. Fui consejera universitaria. Tuvimos la posibilidad también de estar liderando un movimiento de jóvenes a nivel estatal. También muy interesante. Y a los 23 años tengo la oportunidad de coordinar mi primera campaña política. Y, afortunadamente, tuvimos muy buenos resultados. Y, pues, de ahí a la fecha, en el 2018, fui candidata por Acción Nacional. Precisamente para ser diputada local. Fue cuando viene esta ola del actual presidente. Pues, desafortunadamente. La rasta en Cuba. Exactamente. Pero me quedo con todo lo bonito. ¿Por qué me gusta la política? Conoces a gente tan valiosa. Conoces a gente tan noble. Conoces y entiendes realmente la realidad que vivimos en los municipios, en los estados, en el país. Y realmente te permite tener un panorama realista de cómo están las situaciones. Y para todo tipo de mantenerte con los pies firmes. A mí me ayudó mucho para poder abrir esas puertas y crear hoy lo que es, yo le digo, mi cuarto hijo, que es la Fundación Acciones de Ayuda Ezequiel M. Gracia. Y nace precisamente a través de la política, ¿no? Mi abuela siempre me ha comentado, a ver, hija, la política tiene que ser una herramienta para ayudar a los demás. Es una herramienta de servicio, no para servirse, es para servirles, ¿no? Y he crecido con esa ideología, con esa forma de pensar respecto a la política. Y pues lo disfrutamos y nos dedicamos a ello con mucho entusiasmo, con mucha pasión y con mucho cariño. Oye, por cierto, sabemos que vienes de un proyecto triunfador. Como dices, muy joven te tocó coordinar. Pero también vienes de una derrota. ¿Qué sabor de boca te dejó? ¿Te dejó el ánimo por los suelos? Ay, fue muy peor. Claro, a nadie le gusta perder, sin embargo, creo que también este tipo de experiencias también sirven para también... Porque el ser humano tiene que entender que no siempre va a estar arriba, sino también va a haber caídas, ¿no? Mira, Adolfo, de momento fue un tema bien complejo. Yo tenía 23, no, 27 años en el 2018, ¿no? Y le metimos todo el empeño, ¿no? O sea, a mí me... Desde que amanecí hasta altas horas de la noche disfrutas todo el movimiento político. Pero pues ya era un tema que al final se veía venir. Sin embargo, siempre la ilusión está acompañándote, ¿no? En un momento que se dan los resultados, pues fue como una cubetada de agua fría. Es complicado, pero pasa el tiempo y al final sanas, ¿no? Es un duelo que finalmente, pues, lastima. Pero lo que no te mata te hace más fuerte. Y justamente de ese movimiento es como ya empezamos a operar más en forma al comodoro comunitario. Conocí a gente valiosísima que creyó en el proyecto, que se sumó. A ver, Mariana, no te desanimes, no logramos este tema, pero tú dijiste esto, vamos a hacerlo. Dije, tienen razón. Y al día siguiente fueron, por servidora, nos pusimos nuestra gorrita y trabajos de albañilería, pintura y todo, porque la fundación estaba, la estructura estaba tirada. Y fueron puros amigos, o sea, amigos de 20, 25, 30 años, puros jóvenes. Ahí estuvimos dándole mantenimiento a ese gran proyecto que hoy te repito alberga a muchísimas personas y es lo que yo tomo de esa derrota, ¿no? Entonces, le aprendí mucho y hoy te puedo decir que si pudiéramos regresar el tiempo y tuviera la decisión vas o no vas, volvería a hacerlo de la misma manera. ¿Te has dado cuenta que Tlaxcala ya tiene un voto inteligente? De que ya presiento incluso que en el 2024, precisamente ahorita en la elección que viene, el voto ya no va a ser como cuando vino en la boleta el actual presidente de México, ¿no? Donde la gente salió a votar, no por los candidatos a diputados locales, que en aquel tiempo, recordemos que llegó mucho improvisado al Congreso del Estado, que no tenían ni idea, es más, ni se la creían que habían ganado. Y en realidad es que nunca ganaron, ¿no? Es como en Guanajuato quedó el mijis, ¿no? Exactamente. Y en realidad la gente no salió a votar por los candidatos de X cargo, ¿no? La gente salió a votar por el presidente, por un hartazgo del que ya venían, en base a una mala administración anterior que se había hecho, digamos, la mala administración entre comillas. Sin embargo, la gente sale y se va directo con el partido de oposición, con la intención de que tuviéramos o hubiera un cambio diferente en México. Pero hoy se ve en Tlaxcala y en lo nacional un panorama muy distinto. Presiento o siento que el voto va a ser diferenciado, porque ahora el ciudadano va a salir a votar por el presidente de comunidad, por el presidente municipal, por los diputados locales, etcétera. Pues que son gente cercana, ya no la ven en la televisión, sino lo van a tener de vecinos, ¿no? Los tlaxcaltecas somos muy inteligentes, los tlaxcaltecas somos todos unos guerreros, somos personas que sabemos razonar perfectamente, pues bueno, ya en su momento habremos de ver cómo se va manejando este panorama. Oye, hablando precisamente, Mariana, de este tiempo político, como nosotros todos los días salimos a hacer comunicación a las calles, palpamos, pues de alguna manera, los nombres que suenan en los pasillos de la política, los perfiles que vienen, los proyectos que vienen, ¿suena tu nombre, Mariana Jiménez? ¿Suenas incluso como propuesta? ¿Estás dispuesta a participar? ¿Te lo han propuesto? ¿O es un mero rumor que se maneja allá afuera? No, estamos viviendo un proceso electoral en estos momentos, por supuesto que estamos levantando la mano, haciendo los procedimientos que solicitan dentro del partido, ya vamos un poquito más avanzados, y pues sí, sí habremos de, estamos levantando la mano. Que desde luego, en su tiempo, en su momento, se dará a conocer un proyecto sólido, un proyecto que venga precisamente con la aportación de críticas, de aportaciones positivas de los mismos ciudadanos, ¿no? Así es, así es, estamos esperando tiempos y momentos oportunos, ya para poder presentar todo lo que estamos preparando en estos momentos. Y hablando de ese proyecto, ¿cuál es una de tus fortalezas que te ha identificado a ti? Digo, porque de lo que hemos platicado me manejas un panorama complicado también, no nada más es de triunfo, sino también de subidas y bajadas. Me imagino que tienes grandes fortalezas que podemos incluso resaltar, ¿no? Pues la experiencia que ya traemos, si bien es cierto soy una mujer aún joven, pues ya llevamos un camino recorrido de bastantes años, entonces ya nos sentimos con los pies un tanto más firmes para todo lo que se avecina, pero también somos, soy una mujer disciplinada, te puedo decir que soy una mujer que conecta con las personas, que me gusta escuchar, yo creo que mi mayor fortaleza es que escucho, y la misma empatía de la que platicamos me permite generar esa conexión de la que tanto hemos hablado, ¿no? Yo creo que es mi mayor fortaleza y la verdad también me lo comenta mucho mi mamá, ¿no? Que la misma empatía se ha vuelto también una debilidad, ¿no? Inclusive alguna ocasión me dice un psicólogo, es que Mariana, tu tema, tu defecto es que tienes sobre empatía. ¿Cómo que sobre empatía? Te cargas los problemas de los demás, entonces necesitas aprender a desconectar el tema del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, de que si tienes o vives una situación en la fundación, aunque te llegue alguna persona, no lo puedes estar cargando porque eso te está afectando, ¿no? De pronto yo tiendo a bajar mucho de peso, pero es porque traes absolutamente todo cargando, ¿no? Y me dicen, es que ya suéltalo, ya suéltalo, ¿no? Entonces es increíble cómo lo que puede ser una gran fortaleza también se puede convertir en una debilidad, que es lo que me comentan, ante todo siempre mantener los equilibrios. Yo creo que eso es lo importante y qué bueno que lo estés tomando en cuenta. Estamos platicando o platicamos con Mariana Jiménez, ella es originaria de Tlaxco, viene también con la intención de conectar con la gente, es lo que me he dado cuenta que tienes esa habilidad de poder conectar. Y bueno, más adelante me gustaría, estábamos hace un rato tocando el tema político, me gustaría que en su momento, en su tiempo, aceptaras nuevamente una entrevista. Ay, con mucho gusto. Cuando me invites, yo feliz de la vida. Oye, antes de que nos vayamos, quisiera que le dieras un mensaje al auditorio de consulta. Pues, felicitar a E-Consulta por todos estos años que ha venido trabajando e informando al pueblo de Tlaxcala que dar a sus órdenes y pues comentarles que próximamente estaremos por ahí platicando algunos proyectos que se avecinan, esperándonos en la oportunidad de escucharlos. Muchísimas gracias. Gracias, Mariana, por aceptar la invitación. Esta fue una entrevista más de este espacio, su servidor Adolfo Tenagua. Pues le damos las gracias que nos haya permitido poder conectarnos con usted desde el lugar donde nos esté sintonizando. Que tenga un excelente día.